¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. Ya me conoces, soy tu panita pinceladas. Hoy te tengo un vídeo súper, súper extraño. A mí me encanta el Ravana, pero lo utilizo de otra forma para ser sincero. Sí, lo utilizo con sónicas y con otros módulos, pero últimamente me he topado estos Ravana con Atomizer y dije yo, sea que fueron bufeadas, no sé. Me puse a revisar la info de las notas de la actualización 7.9 y no vi la Atomizer, pero bueno, quizás me confundí. La cuestión es que me puse a probar esto y me he llevado una sorpresa muy, pero muy positiva de su desempeño. Estas armas, para los que no sepan, porque hay gente que es nueva. Estas armas fueron meta, fueron súper, súper eficientes y hacían un daño, pero uff, un daño increíble. Sí, la cuestión es que cómo funcionan. Bueno, el alcance de 500 metros y la munición es infinita, pero el arma se calienta. Tú, 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 cuando se calienta, pierde precisión. Hay un piloto que te ayuda a que eso funcione mejor, pero estoy utilizando el Ravana y estas son las habilidades. Véanlo por allí. ¿En qué te tienes que concentrar? Bueno, si quieres un Ravana como este, fíjate que me concentré bastante. En velocidad y en que el módulo activo funcione mejor. Si se activa más rápido, dura más tiempo, porque vamos a tanquear. Te recomiendo que los módulos pasivos sean 100% enfocados a más vida. Estos son los módulos que encontré mejor, porque bueno, probé muchas cosas, gente. Te probé muchas cosas, pero esta es la mejor combinación con estas armas, porque necesitas aguantar la pela, ¿sí? Y ya saben que yo utilizo esto porque juego en Liga Campeón. Y pues puedes usar este que está aquí al lado, que cuesta menos en ligas más bajas. Ahora sí, vamos a ver el gameplay y tú me vas a decir qué tal te parece esta locura. Ahora, algo que tienes que tener en cuenta. Yo lo probé con muchos drones, demasiados drones. Le cambié los microchips a los drones. Y bueno, a la final, les tengo que ser sincero, que el drone tiene que tener dos características. Hacer más daño y tener algún efecto negativo como su presión. Así te va a funcionar súper, súper bien, ¿sí? Su presión para que el enemigo se joda y daño para esto. Fíjate, yo lo utilizo cuando activo reparación avanzada. Este drone me aumenta el daño. Creo que es 40, algo así por ciento. Con los microchips que le coloqué. O 70, algo así es. La cuestión es que se vuelven súper, súper letales. Lo probé con otros microchips. Y bueno, de verdad que no funciona igual la atomizer. Hace un buen daño, pero no el suficiente, ¿sí? Ayer estaba probándolo bastante y no el suficiente. Así que sí tienes que tener algo en un drone que te aumente el daño. Dependiendo de tu liga. Tú sabes que en liga campeón, pues necesitas un poco más de daño para ser eficiente en contra de los enemigos que son chetados. Me salieron clanes, clanes. Y bueno, de verdad que cuando te atacan dos o tres siren, te destrozan. No les voy a caer a coa, te destrozan todo. Pero funciona muy bien cuando te sale gente random y tienen esos siren. Los puedes perseguir, te puedes defender bien. El consejo que te doy es no malgastes las habilidades de Robana. Las habilidades son sumamente importantes. Fíjate que yo camino lento. Acá le aumente la velocidad, pero no me pongo a malgastar las habilidades. Tómalo como que las habilidades son un mecanismo de defensa. Para cuando necesites activar el módulo activo, tengas un poco más de chance. Así que bueno, ese es otro consejo que te doy para que no te agarre por allí un Scorpion y te destroce sin habilidades. Sumamente importante, sumamente importante no malgastar las habilidades. Fíjate que aquí yo las utilicé para poder alcanzar al módulo activo. A mí esto me ha gustado, pero les voy a ser sincero. Esta versión del Atomizer es la que mejor funciona. Se llama Ivory Atomizer. Es la que mejor funciona. Hay otras dos que yo tengo en esta cuenta de YouTuber. Que es la normal y otra que es blanca. Acá por acá las tengo y de verdad se llama Tecno Atomizer y la verdad no son tan precisas. Ojo, estas son extremadamente precisas porque la munición es un poco más ancha y las vuelve muy, pero muy precisas. Algo que tienes que tener en cuenta si tienes esas Atomizer, la normal o la Tecno, es que tienes que luchar cuerpo a cuerpo. ¿Por qué cuerpo a cuerpo? Gente, muy sencillo. La técnica de cuerpo a cuerpo, todo el mundo la utiliza. El Fenrir, el Revenant, todos los tanques utilizan esa forma de jugar. Así que le va muy bien a Ravana para hacerle frente a los enemigos pesados. Yo esto no lo creo que sea algo competitivo. Ojo, no es algo competitivo, pero sí es eficiente. Cuando les digo competitivo es a nivel de clan. Para que ustedes tengan eso claro. No lo creo que sea algo eficiente a nivel de clan. Porque bueno, la meta de ahorita es un DPS extremadamente alto. Pero es muy efectivo en Liga Campeón. Te puedes divertir bastante y es un arma que no va a ser nerfiada. No va a ser nerfiada, funciona muy bien. Fíjate, esta precisión es la que yo te digo. Las otras armas, la Atomizer normal y la Tecno Atomizer no son tan precisas. No sé por qué, porque son las mismas armas. Pero yo creo que es por el tamaño de la munición. Esta se siente que es un poquito más ancha. Y tiende a ser bastante, bastante buena en el campo de batalla. Fíjense como todo el mundo me ataca. Y si no fuese tenido, la bendita habilidad me fuesen destruido. Déjame en los comentarios qué tal te parece esta combinación con el amigo Ravanda. Algo que no ha ser nerfiado, ojo. Y bastante, bastante interesante. Bastante interesante. Vamos a ir al final. Fíjense ahí. Ahí estamos jugando con estos amigos. Más que todo, el clan SLGTV y FXAD son los más fuertes. Los más fuertes por allí en esta batalla, sí. Pero de verdad que todo el mundo jugó bastante bien. Los últimos hicieron 600. Debe ser que eran de ligas bajas. O se fue aún para su casa. Pero bueno, gente. Me despido. Que la sigas pasando muy bien. Bye, bye.